Buenas tardes a todos y a todas las amigas que nos visualizan siempre en los videos Le mandamos un cordial saludo a todos y verdad este Más que nada a toda la gente que nos va a visualizar allá en la unión americana Así que para el video del día de hoy, hoy nos encontramos acá con nuestro Con nuestro estimado Santiel Nos dimos la oportunidad de venirlo a ver Es un hombre respetuoso A pesar de lo que, así como él vive, pues él está siempre atento de su persona Bueno, ¿cuántos años tiene el profe? No sé, 59 años 59 años ¿Cuántos años tiene el profe? 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 Sí, como vemos, verdad, es un hombre Bueno, en todo Unión Progreso El 20 de noviembre, Cuatro Caminos Es conocido por el profe Profe, a ver, ¿por qué le llaman profe a usted? Estoy supervisando, vamos a supervisar la escuela Oh, supervisando No, pues qué bueno Como lo ven, aquí estamos con nuestro amigo Santiel Nos dimos la oportunidad de venirlo a ver, de venirlo a visitar Y más que nada de compartir lo poquito que tenemos Gracias a nuestro amigo Chayo Gutiérrez Quien encabeza este proyecto Le damos muchas gracias, verdad, este Que él nos ha hecho llegar un apoyo acá para nuestro amigo Santiel Ok, este Ok, acá donde vives es donde vivía también, final, tu mamá en paz descanse Roblero Velázquez Roblero Velázquez, así se llamaba tu nombre Ok, que en paz descanse doña Natalia Roblero Velázquez, verdad Que aquí, verdad, le dejó, verdad, su casita acá a su hijo Santiel En mi casa Verdad, este, así es Y ahora sí que, este, como lo han tratado sus familiares a usted, a que estimado Santiel Bien, como que, este, dije a mi cuñada, mi cuñado, mi hija, mi hija, pero lo he visto a él, este Él se casó porque él, este, está, pidió a su mujer, no pidió a mi mujer, ¿sabes la provincia? Oh Este, sí, de mi hija, este, es el padre barriendo aquí, este Aquí van, aquí, este, me venden comida, también Ajá Me venden comida, este, ahí como mi comida, ahí me mantiene, ¿no? Ah, ahí te mantiene No, pero, qué, qué bueno, ¿verdad? que, que su familia, verdad, le regala a usted un taco, ¿verdad? Pero es usted muy atractivo ¿A quién? Este, lo, siempre lo veo rajando leña ¿Qué quiere decirnos? Siempre lo veo usted raro Ay, este, es un buen, pues, este, es un, este, a todo el revés, este, este, emite un peso, una comida, este, emite a comer, emite a comer, emite a comer a los amigos, ¿no? Sí, pues, es lo que, es lo que, lo que muchos, eh, cuando usted va pasando, siempre dicen, ay, ya va el profe Eh, bueno, este, el punto ese, es, es que, es que, mire, eh, mucha gente lo identifica como el profe Y, y, al identificarlo como el profe, eh, que, la verdad, que, que usted, este, verdad, es, es, es una persona, ahora sí que, este, todo eso de, de que, al cien, ¿verdad? Sí, 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 pero al cien comentábamos, esos, este, al cien decir que somos, este, o sea, les mucherito todo este, este, es, este, este, es algo en todos los, tus manos, depende de ustedes, este, septimo día y Léa Dios Ajá ¿Verdad? O sea que usted no distingue la religión, ¿verdad? Sí, puede ir. ¿Donde quiera usted va ahí y apoya? No, sí puede ir. A veces nos invitan a la misa, si no, a su campaña. Ah, ok. A la campaña, pues, es presteriano. Lea Dios con usted. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos tres. Ya se murió mi hermano mayor. Ah, eran tres. ¿Quién es el primero de ustedes? Es Saúl, ¿sabes? Es Saúl. Es Saúl, ya se murió. Ah, ya. Yo recibo él. Sí, pues. Así es. Así es, este. Es Saúl, pero usted ya ha restado con su mujer. Sí. Mire, profe, el motivo de esta visita es para poder platicar un poquito con usted. Es para poder, ahora sí que brindarle una ayuda. Yo sé que, yo sé que no, no es mucho aquí, amigo Santiel, pero es algo que le va a beneficiar a usted. ¿Qué es lo que más le gusta comer a usted? Lo que, lo que tiene. Lo que haya. ¿Cómo es comprar mi comida? Sí. Sí, puede, pues, puede buscarla también. Sí, puede, sí. De hecho, usted ya estuvo eligiendo lo que le gusta, ¿verdad? Sí, pago café. Sí, pago café. Sí, ok. Mire, aquí estamos en compañía, pues, de él. ¿Cuántas cubistas? Miren, ¿cuántas cubistas? Miren, ¿cuántas cubistas? Miren, ¿cuántas cubistas tiene como las hostias? Una, dos Muchos cubistas está aquí. Sí, costal también para costal para, costal para, 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 para así. Ah, ¿cuál falta? en la cobija la feripa siempre siempre se toma con costal para acabar de calentar le hace falta una subcobijita mire acá le hace falta también una subcobijita aquí al santiel por si verdad el que encabece este proyecto hay las posibilidades va a ser bienvenido verdad profe así acá vive acá vemos que está un pulpero mire acá tiene sus cositas el profe tengo este tengo un pulpero para desculpar café para desculpar café orale no pues hay motor falta el motor falta el motor y de ahí a darle ¿verdad profe? a darle a moler café igual para el motor para mantenerlo así es y ahorita que lo encontré ¿de dónde venía usted? fue a almorzar ¿con cuál de sus hermanas fue a almorzar? sobrina Lola sobrina Charello ahí le dan también su comida a no pues qué bien saludos ahí a a don Chabelazo ahí a doña a doña Lola ni respeto para ellos que le brindan acá una comida si quieren voy a comer vamos te vas a traer voy a comprar voy a pagar su comida claro que sí profe claro que sí vamos a estar a comer claro que sí ahí nos está haciendo la invitación el profe ¿verdad? para ir a a comer también ahí vamos a ir también a dar a echar un taquito con ellos bueno este saludo puede haber un Chabelo a doña Lola que siempre están al pendiente acá de nuestro amigo Santiel también me han comentado que también con ahí con el amigo Lucas va también ahí le dan si pues es mi sobrina así que la Lola pues el Chabelo me venden comida ah te venden comida aquí le tienen tienda tienen chagas ok miren este pues el profe ahora sí que es una persona que 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 donde quiera que va es bienvenido verdad verdad que verdad profe si este es conocido como el profe donde quiera o siempre lo va a conocer usted como el profe hay un saludo a todos los que ya lo han visto los que ya lo conocen por cierto a usted lo conoce todo Bellavista verdad todo Bellavista por cierto le gusta a usted mucho también estar ahí en la plaza si puede ser si puede apoyar ahí de a ver si hay trabajo bueno nos dan trabajo ahí de ok nos dan los refrescos si mire profe hemos hemos venido con el fin de de apoyarle de brindarle el apoyo gracias gracias mire y vamos a le entregamos le entregamos que estos que son este mire aquí le vamos a entregar un apoyo al profe que viene de parte de nuestro amigo Chayo Gutiérrez y más bien gracias a Rubén Gutiérrez por hacernos llegar esta ayuda también para aportar y así el profe se pueda comprar este algún jabón que le haga falta verdad profe algunas cositas para comer lo que le gusta aquí te vamos vamos a entregar este este dinero que son este ok son son 800 son 500 600 700 800 900 900 y 50 950 900 960 970 ahí está y también le compramos al profe este este mire profe también te trajimos esto mira profe aquí está mira mira le hemos traído también esta esta ayuda al profe profe mira profe si si gracias gracias si gracias ahí tenemos mire es todo lo que eligió nuestro gran amigo el profe nuestra sabrita para botanear panitos para el café todo lo que le gusta a nuestro estimado profe juguitos para que se santisfeche ahí gracias a chayo gutierrez verdad que nos hizo llegar esta ayuda para usted que nos hizo llegar esta ayuda y ahí pues también saludos a todos y a todas aquí nos dimos la oportunidad para venir con nuestro amigo el profe que nos ha brindado nos ha brindado un jugo el amigo profe pues bendiciones a todos y el Santiago le agradece a nuestro amigo Chayo Gutiérrez, a Rubén Gutiérrez quien hicieron posible esta ayuda y les mandamos un cordial saludo y el señor les va a dar más, el señor los va a fortalecer y así aquí me ha brindado un jugo al amigo Santiel bendiciones para todos